Primero, me parece que hay una confusión terminológica importante en el ambiente. Si yo lo que veo es una gran frustración con la moneda nacional, por supuesto justificada, entonces lo primero es decir, bueno, no usemos más pesos, usemos otra moneda porque no tiene solución al peso. Esto lo he visto desde la gente que no sabe absolutamente nada hasta grandes empresarios, ¿no? Eurnequian dijo hace cosa de un año, no, acá hay que usar dólar. Bueno, el tema es que no se entiende qué es dolarización y personas como Cavallo también tendieron a mandar confusión en el ambiente. El común de las personas cree que dolarización es que es tiremos a la basura el peso, usemos dólares. Y hay una, presuntamente como algo más moderado, que es bueno, usemos varias monedas. Yo creo que están mal los dos planteos. Están mal porque son, es como que plantean objetivos, pero no medios para llegar a esos objetivos. Miren, la dolarización no es simplemente usar la moneda de otro país. La dolarización no es permitir que como medio legal para cancelar obligaciones sea válido otra cosa que no sea el peso. El tema es cómo se hace eso. Dolarización en realidad significa, es una acción legal del Estado, aprobada legalmente, que consiste en cambiar, suapear, suprimir para siempre la totalidad de los billetes y monedas que existen, la totalidad de los encajes de las entidades financieras constituidas en el Banco Central, la totalidad de los depósitos, léase, plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, cambiar todo eso por dólares. Cuando uno habla de cambiar todo eso por dólares, lo que está hablando en realidad no es que la gente va a recibir dólares del aire que vienen a cambio de eso. Vienen de una decisión del Estado y de una dación por parte del Estado. El Estado tiene que dar esos dólares. Tiene que reemplazar la totalidad de los depósitos y la totalidad del circulante monetario de los encajes. Además, esa norma que da por extinguido el peso argentino, tiene que explicar qué se hace con las deudas y con las acreencias en pesos. Los contratos que están en curso de ejecución, las obligaciones de dar suma de dinero, o sea, el que tiene comprometidos pagos en pesos, sea por un contrato de tracto sucesivo, o sea, por una obligación independiente a lo largo del tiempo. ¿Qué debe a partir de ahora? Y el acreedor de esas obligaciones, ¿qué va a recibir a partir de ahora? A mí me parece que cuando se tiran esas frases mágicas de que usás la moneda de otro y se acabaron todos los problemas, es un planteo muy malo. No tiene fundamento técnico, ni financiero, ni legal. La cuestión es que dolarización significa, lo que yo acabo de decir, tirar abajo todo un sistema, todo un sistema de moneda primaria, todo un sistema de moneda secundaria, y todos los contratos y reconvertirlos. Incluso la deuda pública nominada en pesos. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Qué se hace con la deuda del Banco Central? Esta deuda del Banco Central que ya es 1,3 veces la base monetaria. Te quedaste corto, Carlos. Anda por 1,9. ¿Cómo 1,9? ¿Cómo 1,9? ¿Cuánto está? ¿Está arriba de 7? Si contás todos los pasivos del Banco Central remunerados. No, no, los pases no. Bueno. Los pases no, pero bueno, que es 1,5. No importa, esto va subiendo, para que se tenga una idea, esto es para la segunda parte del diálogo con Liach. Esto va subiendo 100 millones de dólares por día. O sea, la deuda del Banco Central aumenta sola, por el paso del tiempo, 100 millones de dólares por día, que son pesos. Pero no quiero cargar las tintas sobre esto ahora. Lo que estoy diciendo es que ese intercambio, que es una norma jurídica, que se aplica obligatoriamente y es un canje total, no se puede hacer en la actualidad, porque la cantidad de dólares que debería entregar el Estado para hacer ese canje está arriba de los 100.000 millones de dólares. Imagínense que estamos hablando de reservas de 2.000, 3.000, 4.000, muchas de ellas prestadas. No se puede hacer. Si se hiciese con lo que hay ahora, es muy fácil. Tenés que dividir esos 100.000 millones de dólares, o sea, los pesos que corresponden a esos 100.000 millones de dólares, que yo calculo que son, no sé, debe estar arriba de los 30, 40 billones, más o menos, billones con B larga, sobre la reserva te debe dar un tipo de cambio arriba de 10.000, 12.000. Quiere decir que si yo tuviese como dictador de la República Argentina, porque esto lo tiene que hacer un dictador, o un político de mucho poder, hacer ese swap, y yo le tendría que decir a la gente, mira, vos hoy con suerte compras en el mercado, con 300 pesos compras un dólar. Bueno, yo te iba a dar un dólar cada 10.000 pesos que vos tenés. Yo creo que esto, digamos, se arma un quilombo terrible en el país, porque a la gente le estarías confiscando. Y efectivamente, eso es lo que está detrás de una dolarización de este tipo. Porque en realidad la dolarización solamente se puede hacer si suceden algunos de los dos siguientes hechos que son fenómenos económicos y que son fenómenos monetarios y fenómenos de mercado. Uno, la hiperinflación. Si ahora vamos a una hiperinflación, y es muy rápida la hiperinflación, pero muy rápida, muy rápida, de repente te vas, en lugar del 100 anual, te vas al 50.000 o al 100.000 anual. Esto puede pasar. No digo que va a pasar. Digo que idealmente puede ocurrir. Vos te vas al 100.000 anual, tenés un dólar que vale millones, no 300 pesos, millones vale. Entonces, la base monetaria y los depósitos nominales que están en los bancos quedan rápidamente reducidos a la nada. Entonces, ahí, si alguien es vivo, alguien que maneje la cosa pública, pues sí, bueno, ahora dolarizamos. Es decir, con dos mangos compramos toda la base monetaria y cancelamos todos los depósitos. Y ahí, por lo menos, se mantiene la formalidad de la legalidad. Si no me confiscaron, me dieron al precio del mercado de ahora, me dieron un dólar por determinada cantidad de pesos, que pueden ser millones por dólar. La otra situación en la cual se puede dar una dolarización de estas características es si vos tenés una quiebra bancaria total. Quiebra bancaria total estilo 2001 o peor, donde hay una corrida bancaria y los bancos no puedan sostener el retiro de depósitos, simplemente porque no existen, no porque se los afanaron. Y entonces, en un momento, agarramos y decimos, bueno, listo. Acá no hay más nada. Entonces, simplemente, te damos, al estilo Alemania de 1949, le damos a cada habitante 60 dólares. Les quiero recordar a todos que en el año 49, en Alemania, que tuvo la segunda hiperinflación, le dieron a cada alemán 60 marcos nuevos. Tiraron directamente y le hicieron muy fácil. Todos los marcos anteriores no existieron más. Se desmonetizaron. Como si ahora desmonetizáramos el peso. Vos olvidate de lo que tenías en el banco. No tenés más nada. Entonces, te damos dólares. En este caso, Alemania dio marcos. Pero Argentina podría decir, bueno, consigo, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares y se lo doy a la gente. Pero implica un acto de confiscación. En cualquiera de los dos casos, implica un acto de confiscación y un empobrecimiento general de la población. O por lo menos el reconocimiento de un empobrecimiento general de la población. Porque te están confiscando toda la liquidez. Lo único que no te confiscaría son los bienes físicos que vos tenés. Que esos no se pueden desajear, no se pueden expropiar. Técnicamente se pueden, pero eso no se haría. Es con la parte líquida. Entonces, me parece a mí que la doralización es irrealizable en este contexto. Porque Argentina estuvo mal. Y uno puede decir que está mal, pero no llega a ninguno de los dos extremos. Ni a la hiperinflación, ni tampoco llega a la hiperinflación recesiva. También, otra cosa que yo quiero señalar es que si el Estado, por ejemplo, reconstituyese reservas reales de libre disponibilidad, porque las cosas empiezan a ir bien, porque se hace todo bien. No es la situación actual, pero supongamos que viene alguien brillante. Bueno, el Estado se junta en tres, cuatro años, 100 mil millones de dólares. Entonces, uno dice, ahora dolaricemos. El problema es que si vas a eso, te vas a encontrar como innecesaria la dolarización. No va a tener sentido. Entonces, yo quiero degradar esta discusión. Le quiero quitar pasión política y pasión económica y ir directamente al lado de la factibilidad de realización. Mi conclusión es que en el contexto actual no se puede hacer. Sí.